Es el momento de subir el volumen a tu auto estéreo, recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado, Auto Estéreo, un programa a toda marcha ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Auto Estéreo Espero que su puente haya sido muy bueno, que sus tarjetas de crédito no estén hasta el tope porque, híjole, pues como que pasarte todo el año pagando tarjetas de crédito está muy cañón, ¿no? O sea, es algo que yo creo que tenemos que contrarnos un poco Pero bueno, si ustedes ya lo hicieron, pues ahora disfruta de lo que compraron Si ustedes compraron un coche, ¿por qué no nos dicen qué coche fue el que compraron este fin de semana? ¿Y por qué compraron ese coche? O sea, si ustedes compraron un coche este fin de semana, es como de Bueno, Alonso, yo compré este coche por esto y esto y esto y esto La tasa fue buena, me dieron un bono porque, pues era para que me alcanzó, no sé O sea, hay muchas razones por las que ustedes pudieron haber elegido un auto este fin de semana O si conocen a alguien que lo hicieron, pues también díganos, ¿no? Porque esa persona tal vez lo hizo Lo pueden hacer a través del número de WhatsApp, que es 33 18 80 76 41 Ya se me estaba olvidando el número Y sería interesante, ¿no? Conocer por qué lo hicieron Y si no lo hicieron también, ¿por qué no? O sea, ¿qué fue lo que tal vez no los motivó a elegir un auto nuevo este fin de semana? Y precisamente, y hablando de lecciones de autos nuevos Yo el fin de semana estuve en la ciudad de Mérida Y no, no fui de vacaciones, estuve trabajando Precisamente en un viaje en el que Mérida es una de mis ciudades favoritas Me gusta mucho el tema de la cultura, de toda la historia aquí en la región de Yucatán Y su gente también, o sea, es un de esos lugares que ojalá se mantenga así por muchos años más Yo creo que a mí me recuerda a Guadalajara de los años 90, ¿no? Donde todo era más tranquilo, donde había seguridad O sea, no tenías el miedo de que alguien te fuera a hacer nada Y así se vive en Mérida, ¿no? Entonces yo elegí ir este fin de semana Y elegí un coche para estar el fin de semana en Mérida Elegí una Suzuki Vitara All Grip Y los amigos de Suzuki México la mandaron, ¿no? Entonces estuve todo el fin de semana en ella Y con los amigos con los que estuve, les preguntaba Oye, ahora que tú haces... Yo ya precisamente elegí Vitara porque ya la conozco muy bien Porque sé sus bondades, ¿no? Sus áreas de oportunidad Y es un coche que ya estoy muy familiarizado con él Y las personas que me acompañaban les dije Oigan, ustedes que no están tan familiarizados con Vitara ¿Qué les ha parecido? Y uno de ellos me dijo Pues es que es como... O sea, ya la conozco La siento como si la conociera de mucho tiempo, ¿no? Siento un coche que es como un guante O sea, ya me lo puse y ya sé, ¿no? O sea, es un coche sencillo en ese sentido Y creo que ese es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta Al momento de elegir un coche Un auto que nosotros... O que nos dé esa sensación de que ya lo conocemos De que ya se acopló a nosotros Porque no necesariamente nosotros necesitamos acopernos al coche Hay autos que te piden eso Que tú te acostumbres a él Y no O sea, el auto debería de ser lo suficientemente amigable Para que en dos días tú ya sepas todo del coche O sea, ya te sientas a gusto en él Tengas bien medido las distancias Tengas bien medida la respuesta Tanto de aceleración como de frenado O sea, un coche que sea transparente y honesto Ese es el que tenemos que elegir Sobre todo también si queremos salir de vacaciones Porque tú tienes que saber perfectamente Lo que te va a responder el auto En situaciones de emergencia En aceleraciones En desempeño En rendimiento O sea, yo sabía que evitar a mí iba a dar un buen rendimiento Entonces yo no quería gastarme más de un tanque el fin de semana Yendo de arriba a abajo Y lo hice O sea, me gasté tres cuartos de tanque Fui a una zona que les recomiendo muchísimo Se llama Ekvalam Está yendo hacia Río Lagartos En Yucatán Hacia Valladolid También pues vas como primero hacia Valladolid Y luego te desvías Y es una zona arqueológica que está Como no es tan famosa Hay poca gente Yo creo que había Y les estaba hablando que fui el sábado O sea, en pleno puente Sábado Había unas 40 personas en toda la zona O sea, muy pocas personas Y es una de las zonas pocas arqueológicas En las que te permiten acceder a algunos de los lugares Donde tú te puedes medio meter ahí Algunas de las ruinas y todo eso Entonces puedes convivir de una forma diferente con la zona Entonces muy recomendable Fui para allá Luego fuimos a Valladolid Regresamos a Mérida Anduve en Mérida Aproveché para grabar video allá O sea, y me gasté tres cuartos de gasolina Entonces es importante tener ese tipo de cosas en mente Que sea un auto Que tú sepas la respuesta Que se ajuste también a tu presupuesto Que se ajuste a tus necesidades de espacio La típica recomendación de Oye, o la típica pregunta más bien De oye, somos Viene un bebé en camino Somos una pareja Queremos una Sorento Híjole Va a ser O sea, entiendo Entiendo que digas Quiero una camioneta Grande Alta Donde va a caber un montón de cosas Pero no necesariamente es la mejor opción Tal vez con una S-Cross Con una EcoSport Si quieres camioneta Si quieres un coche Puede ser un Versa O sea, tal vez Hay otras 100 opciones antes Que pueden ser mejor para ti Al momento de elegir un auto Ya sea para ciudad O para viajar principalmente Que este es el caso ¿Por qué? Porque va a ser un coche más honesto Se va a adaptar más a lo que necesitas No te va a hacer gastar más de más O sea, no vas a gastar combustible Pues así a lo tonto O sea, imagina Yo probablemente con una camioneta de ese tipo Me hubiera gastado más de un tanque Incluso dos tanques de gasolina Y solo éramos cuatro personas Con mochilas Algo de cámaras O sea No necesitábamos más Que lo que nos entregó Vitar En este sentido ¿No? Entonces Es importante tener eso en cuenta También es importante El tema de la fiabilidad Si tú vas muy constantemente de viaje Saber que es un auto O una marca que se caracteriza Por tener altos índices de fiabilidad Porque imagínate que En este caso ¿No? Pues me fui a Kvalam Que es en medio de la selva Y no hay nada Y me hubiera llevado un coche Que da problemas ¿No? Entonces Híjole Que se hubiera quedado Oye, ya no prende O sea Y sabes que Ni siquiera hay agencia aquí Cerca ¿No? Entonces ¿Qué haces en esos casos? Entonces Y ojo aquí es Si realmente viajas seguido ¿No? O sea Si haces dos viajes al año No se considera que viajes seguido Aunque Probablemente sea el promedio O más incluso el promedio De que hacen muchas personas Pero si por No sé Mi familia es De Mi abuelita es de un lugar En X estado No va a decir Y yo me quiero comprar Una marca tal Voy cada ocho días Y Está A 600 kilómetros de distancia Y Pues no importa O sea Allá hay otras tres marcas Pero a mí no me gustan esas ¿Y qué pasa si ese coche Falla en una de tus idas A 600 kilómetros de tu ciudad? O sea El tema de la De la asistencia vial De grúas O sea A lo mejor algo que pudo haber sido Muy sencillo Como llevar a la agencia Y al día siguiente Te lo entregaban Ya te complicó todo el viaje ¿Por qué? Porque no hay una red de distribuidores Lo suficientemente grande Para ti O sea ¿Por qué? Porque al lugar al que tú vas Específicamente Muchas veces al año No hay esa marca Entonces puede ser complicado Ahí sí te recomiendo mucho Que busques Una marca que sea Que cubra más Ese tipo de necesidades Entonces Es interesante De verdad Si pueden viajar En auto Con sus respectivos Consejos de seguridad Que ya los hemos dicho aquí Muchas veces Pero preferentemente Manejar de día No manejar cansado Dividirte Si vas a manejar Por mucho tiempo El manejo Entre dos o tres personas Tratar de descansar O sea A nosotros A Sergio y a mí Nos pasa mucho Que regresamos frecuentemente De Ciudad de México En auto Y casi cada viaje Hacemos dos paradas ¿No? De 15 minutos Si tú quieres Y no es que sean paradas De Ay me paro aquí Y me quedo viendo Las mariposas pasar No, o sea Llegas al centro De servicio De una caseta Entonces en lo que bajas Compras algo Tomas un poquito de agua Lo que sea Ya esos 15-20 minutos Te ayudan a seguir Con el viaje Y generalmente Lo hacemos Entre los dos Hay ocasiones En las que Uno de los dos Se lo avienta todo completo Porque vamos Como con más ánimo Y no pasa nada Pero lo ideal es eso ¿No? Tratar de viajar de día Tratar de hacerlo Descansado Si no compartir el viaje También con otras O tres personas Y de verdad Elegir un auto De acuerdo a lo que necesitamos Porque eso Nos puede hacer La diferencia Entre hacer un viaje Feliz A una pesadilla O sea Si elegimos un auto Solo porque O sea Imagínate que eliges No sé Un Stinger ¿No? Y dices Voy a ir a la sierra O sea En cada Cada 10 metros Vas a raspar En todos lados Vas a tener que ir Súper despacio Vas a ver estos Topes barda Y nada más Vas a escuchar Como cruje la parte De abajo Porque está raspando O sea Se puede convertir Tiene una pesadilla Entonces Hay que elegir Hasta eso Un coche Que nos ayude A hacer nuestros viajes De forma mucho más agradable Y disfrutables ¿No? Que no se convierta En un dolor de cabeza O una pesadilla Solo porque es un coche Que nos gustó Entonces Hay que pensarlo Y también Todo esto aplica Si vas a rentar Un coche En tu viaje Probablemente vas a un lugar Donde vas en avión Y puedes decir Ay voy a rentar el coche Que siempre he querido manejar Híjole Puede ser la peor idea ¿No? Entonces hay que Estar muy conscientes De eso Sobre todo ahora Que vienen próximas vacaciones Y que muchos de ustedes Sé que salen de viaje Y que lo hacen A lugares Medio inhóspitos Entonces hay que Hay que elegir El coche correcto En base a eso Yo me tengo que ir A un corte Nuestros teléfonos 3122-4200 3122-4266 Y el número de WhatsApp 33-1880-7641 Regresamos con más De Autoestad Estoy de regreso Con ustedes amigos Voy a empezar A contestar sus preguntas Y esta es una pregunta Que más bien Te quiero preguntar ¿En dónde viste ese precio? Opiniones O opción De Jack S1 En 290 mil pesos Me interesa Rendimiento Seguridad y espacio Gracias El S1 Según yo todavía No está a la venta De forma oficial De hecho va a llegar En versión eléctrica Y va a ser más cara Va a costar 495 mil pesos Lo que lo convertiría En el eléctrico Para uso real Más accesible Del mercado mexicano Y digo para uso real Porque está el tren No Twizy Pero solo es para dos personas Es netamente urbano No tiene ventanas O sea es un Es un concepto De movilidad diferente Pero el S1 Es una onda Tipo Crossbox ¿No? Un poco más chica Y va a llegar O ya estará disponible En febrero En versión eléctrica Por 495 mil pesos Y La C2 Que es la que anda Más o menos En ese precio Es una buena camioneta Yo me iría por ella En versión manual Y por buena me refiero Te da buenos acabados Tiene un manejo Cómodo Se inclina más a la comodidad Que la deportividad Tiene 5 años de garantía Y tienes buena seguridad Comparado Por ejemplo Con Stepway Tienes control de estabilidad 4 frenos de disco Etcétera Pero por ese precio Tal vez puedes comprar Un Soul Que ya tiene un poco más De seguridad Aunque a mí Ojalá 6.2 Tuviera 6 bolsas de aire Porque me gusta más Como producto Que Soul Por ejemplo Por acá Perdón Lo que pasa es que Se movieron por acá Las preguntas Yo elegí una Creta GLS Porque su precio de entrada Es la mejor entrada Del segmento La que me ofrece más dinero Sí Creta Creta dejó de ser interesante Las versiones equipadas Porque subió mucho de precio Y no te ofrece mucho O sea Es decir Te ofrece equipo de lujo Sí Más o menos Pero el motor Deja mucho que desear Yo tuve una Creta Y mientras vayas Tranquilo No así como domingueando Está bien Pero cuando quieres pedir Un poquito más Quieres hacer un rebase Quieres adelantar O entrar a una vía rápida Por López Mateos No quieres entrar A los carriles centrales Ahí es donde te queda de ver Y también el rendimiento Pues es un poco bajo Es decir Yo nunca le saqué Más de 10 kilómetros por litro Sin embargo Esa versión que tú comentas Que son las versiones básicas Sí es una buena relación Valor precio Porque por ese dinero Ya tienes un paquete más completo De lo que te ofrece La mayoría de la competencia Entonces La versión base Por las versiones básicas GLS Me laten Por acá Dicen que hay mucho tráfico ¿No? Y pues sí Por federalismo Sí, sí hay mucho tráfico Por federalismo Por López Mateos Por muchas avenidas Fui a Nissan Y me dijeron Que el nuevo Versa Da más kilómetros por litro La CVT Que la manual Y Por su tecnología Es cierto Estoy entre Versa Y Virtus Mira No te va a dar No te va a dar eso Que tú me dices 20.6% O sea Eso es en condiciones En condiciones Muy Muy Controladas ¿No? O sea De laboratorio Sí te puede dar Mejor rendimiento Porque la caja CVT Es una sola velocidad Que funciona a un rango En el que tú puedes ir A una velocidad más alta Y la caja va muy descansada Y trata de mantener El torque necesario En el momento Que tú lo estás pidiendo O sea Sí Sí creo que puede darte Mejor rendimiento Que la caja Que la caja manual Yo me iría por Versa Si es la versión Platinum Mucho mejor Que Que Virtus Virtus No lo hace mal De hecho Es un coche que a mí Me pareció muy agradable Pero Tiene solo cuatro bolsas de aire Aunque las delanteras laterales También protegen la cabeza Pero los pasajeros traseros De plano No tienen No tienen bolsas de aire Tiene un poco más de espacio Virtus Pero Yo creo que Hoy Mi balance se inclina Por Versa 2020 Si te va a ofrecer Un poco más Que Virtus Por acá Una promoción De XC40 De Volvo A un muy buen precio Por debajo de los 600 mil pesos Sí Hasta a mí se me antoja Lástima que mi cartera No O sea Solo me alcanza Para los 900 pesos finales Yo ni pensaba Salir de mi casa En el buen fin Pero al final Mis hijos me obligaron A salir a buscar Juguetes de Navidad Valió la pena Porque agarré buenas ofertas Qué bueno que lo hiciste Entiendo que no te No te endeudaste con un coche Qué bueno que saliste Bien librado Y no adquiriste un coche Por acá No hay semáforos En federalismo Y circunvalación Es un desastre Ánimo Paciencia Para los que nos están Escuchando en el tráfico Recuerden que hay que Aquí vale más Tener paciencia A ser de los que va Pegado al coche delantero Y de repente choca De hecho fíjense Que fue algo muy triste Paréntesis Ahora que estaba en Mérida Con amigos que son de allá No sé cómo salió El tema del tráfico Y les decía Les decía que bueno López Mateos Es tradición Chocar en López Mateos Y lo decían burla Pero sí Incluso en ese momento Estando en Mérida El sábado en la tarde Abrí Google Maps Y abrí el mapa De Guadalajara Y estaba López Mateos Con tres choques O sea Es que ve Es O sea No puedes no chocar En López Mateos Obviamente en burla Y me decían Pero por qué No Y le digo bueno Porque la gente va pegado Al coche adelante Porque es una vía rápida Donde no se guardan distancias Donde si guardas distancia Al coche adelante No falta al gandalla Que llega y se te mete Con calzador Entonces Eso provoca Que vayas muy pegado Al coche delantero Y ante la menor Desaceleración O de repente Bajas al paso de desnivel Y te topas Con que hay un coche Detenido O a menor velocidad Frenas Y el de atrás te choca Entonces hay que tener paciencia Hay que aprender A mantener distancias Hay que aprender a En este caso Por ejemplo en federalismo Si no hay semáforo Tal vez aplicar el uno y uno Eso funciona mucho Y no desesperarte La desesperación Es el peor enemigo Al volante Y es el ingrediente ideal Para que tengas un accidente Muy buen programa Como siempre El fin de semana Compré una Escape 2013 Con 68 mil kilómetros Excelente condición Me pueden dar su opinión Es muy buena camioneta En manejo Vas a tener una camioneta Con muy buena seguridad Con buenos acabados En su momento Y es un kilometraje Bajo Para el año 2013 Es un bajo kilometraje Así es que a disfrutarla Compré un Attitude 2020 Porque fue la única marca Que me dio mi crédito Y en realidad La tasa está atractiva Quisiera haber comprado otro Pero no se me hace mal carro Salvo su mejor opinión Mira Ya lo compraste Disfrútalo Tienes buen espacio Es un auto Que no es de nuestros favoritos Es de los que Pocas veces recomendamos Salvo precisamente Algún tema en especial ¿No? Que sabes que Solo hay Esa agencia En mi ciudad Y O solo Como en tu caso Pues fue la que me dio crédito Pues bueno Disfrútalo El producto como tal No es de nuestros favoritos Pero Pues a disfrutarlo ¿No? O sea Y sobre todo Andar con tranquilidad Porque no es un auto Que se destaque por seguridad Y bueno Pues esperemos que pronto Puedas Puedas también por ahí Hacer Hacer El cambio Por un coche Mucho más Seguro sobre todo ¿Qué tal salía La camioneta Kicks De Nissan? Mira En confiabilidad Debe ser confiable Pero Por el precio Casi todas las demás Son mejores O sea Las versiones básicas Las Sense O Advance Y Sense y Advance Creo que son las dos básicas Les falta seguridad Por lo que cuestan Y la versión Exclusive Es muy cara Ya por lo que cuesta Hay mucho mejores opciones Con mejores motor Yo te recomiendo Hacer una compra Más inteligente En ese caso Ve por la versión Platinum de Versa Que se fabrica En la misma planta Es el mismo motor Es la misma plataforma Es el mismo espacio interior Pero cuesta 322 mil 500 pesos Y traes Luces LED Que ni siquiera La versión equipada De Kicks Trae Traes frenado automático De emergencia Monitero de De punto ciego Monitero de cambio Involuntario de carril Alerta de tráfico Cruzado O sea Traes equipo Que solo el Altima Más equipado Tiene En seguridad Y estás Llevándote La misma plataforma El mismo motor La misma caja Por menos dinero Es mucho más interesante Comprar el Versa Platinum 2020 Que comprarte Cualquier versión De Nissan Kicks Entonces Sigue Nissan Pero ve por un Versa Platinum Y de verdad Vas a tener un producto Mucho mejor Honda Insight 2019 Opinión Mira a mi me encanta El Insight Me parece que es de lo mejor Que tiene Honda A la venta en México No solo en México Sino en el global Tienes buenos acabados Tienes un manejo Realmente sofisticado Tienes buena seguridad Tienes un tema de tecnología Muy avanzado Sin embargo Honda No está viviendo La mejor época En confiabilidad Si tú vas a ver Lo que pasa Con el motor 1.5 turbo Lo que pasa Con los problemas Eléctricos De Odyssey Etcé Híjole Yo Aunque no he escuchado Ni una sola queja De Insight Híjole Como que ves Todo lo que está pasando Con la marca Y me lo pensaría Además de que Insight Debería de competir Con Prius No con Camry Híbrido Honda de México Lo está vendiendo Contra Camry Híbrido Y no O sea Insight Debería de competir Con Prius Debería de estar Al precio del Prius De hecho en Estados Unidos Es más barato Que un Prius Y aquí lo están queriendo Poner al nivel de precio De un Camry Híbrido Entonces Mejor ve por un Camry Híbrido Que es un coche Del segmento superior Que Toyota Tiene mucha experiencia Haciendo híbridos Es un coche Mucho más agradable Con más espacio Y Vas a estar Mucho más tranquilo En el tema híbrido Y realmente Estás pagando Por un coche Un poco más Lo que vale Insight Debería de competir Con Prius No con Camry Como lo está haciendo Pero el coche Es muy bueno O sea A mí me encanta La calidad El rendimiento El manejo Etcétera Pero no pagaría Cuando Con eso Con eso me puedo Llevar Un Prius Híbrido ¿Qué opinión tienes De Peugeot 3008 Diesel 2020 GT Line La voy a comprar Pero la marca No la conozco bien Híjole Es de las mejores Camionetas Del segmento Eso sí El espacio No es tan abundante Pero la diesel Y esa versión Es la ideal Yo creo que Su competencia Directa Si necesitas Espacio Sería Escape Titanium Que cuesta Más o menos Lo mismo Tienen Más espacio Más potencia Pero no es diesel Y la seguridad Es equivalente Los acabados De 3008 Son de lo mejor Que hay En el segmento Y no nada más En el segmento Tú te vas a subir A tu 3008 Y luego vas Vas y te subes A un X1 Y vas a querer Seguir con tu 3008 Tiene mejores acabados Que GLA Que X1 O sea Que Q3 Tiene muchos mejores acabados Que cualquiera de ellas Es un gran producto Alonso Definitivamente Yucatán Es una ciudad Bueno Mérida es una ciudad Hermosa Estuve a punto De comprar un Mazda 2 Pero me gusta El Fiat 500 Aunque me parece caro ¿Qué opinas del Fiat 500 2016? ¿Por qué se evalúa tanto? Porque no es tan confiable Es un poquito gastón Aunque la verdad Es que sí Se ve muy bien Tienes buena seguridad Pero no es un coche Económico de gasolina Y tampoco tiene buena reventa Entonces No hay mucha demanda Entonces por eso Se evalúa Digo Qué lástima Que no compraste El Mazda 2 Sobre todo Si es del 2019 Para acá Porque es un coche Con mejores acabados Con mejor manejo Con buena seguridad Y con mucho mejor Reventa Por acá Nos vuelven a decir Semáforos descompuestos De circunvalación Hasta federalismo Ánimo a los que estén por allá Yo creo que es pedir Nos escuchamos el día de mañana Buenas tardes Buenas tardes